Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Lo que voy a estar haciendo es un video para mostrarles cómo poner dos fotos en las historias de Instagram. La primera foto debe estar en tu galería y la segunda puede estar también en tu galería pero lo que vas a hacer es que vas a dar un screenshot a la foto secundaria que vas a querer poner. La recortas en el mismo screenshot que hiciste. Como quieres que se vea en la historia, la guardas. Le das a la camarita arriba a la izquierda en la parte principal, en la página principal de Instagram. Vas a buscar la imagen que quieres de principal. Voy a escoger esta. La podemos achicar o agrandar con los dedos. La vamos a poner por aquí, donde... La voy a poner ahí para un ejemplo. Pero no necesariamente es ahí que se pueda poner. Ustedes la ponen donde deseen la imagen. Luego van a darle a... Como si fueran a escribir un texto. Pero le vamos a dar a portapapeles y vamos a pegar la foto del screenshot que habíamos tomado y la ponemos donde deseemos. Y quedaría algo así. La pueden guardar y enviar a su historia. Espero que hayan entendido el tutorial. Espero les sirva. Y bueno, ya estoy haciendo este video porque siempre tuve la curiosidad de cómo hacerlo. Y bueno, recientemente lo... Encontré cómo poder hacerlo sin saber. Le di a texto y cuando le di a portapapeles que le di a la foto se puso en la historia y dije esto tengo que grabarlo porque a lo mejor hay personitas que no sepan cómo hacerlo. Y así como yo quería saber cómo se hacía pues tal vez algunos de ustedes quieran saber. Y bueno, si no entienden muy bien este video me dejan saber para hacer otro. este lo voy a explicar nuevamente. Lo que van a hacer es que van a darle a la camarita en la parte izquierda arriba como si fueran a crear una historia pero le vamos a dar a mano izquierda abajo que sale como tu galería. vas a escoger una imagen la que desees luego a texto luego a portapapeles y pegan la imagen y la ponen donde deseen y la pueden guardar arriba hay una flechita que está señalando señalando hacia abajo esa es la flechita para guardar la imagen y le pueden dar a enviar a y compartir en su historia la imagen que está aquí abajo ustedes la pueden poner como ustedes quieran lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí abajo para que no salga y la voy a tapar con esto y eso es lo que voy a enviar a mi historia cualquier dudita me dejan saber en comentarios mi instagram es aroba mimidestino para por si desean seguirme pues me sigan aroba mimidestino mimidestino no tengo una foto con una máscara una como se llama eso una mascarilla perdón negra y bueno nos vemos en el próximo video adeo adeo aroba